Oye sí, de nuevo aquí, Rodríguez pa' ti Tú sabes qué cosa es el tacatá, te gusta el tacatá A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá ¡Tacatá, bro! Dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita ¡Tacatá! Mira cómo dice mi tacatá, que empiece la fiesta ¡Tacatá! Gente bailando el tacatá, mundo gritando el tacatá Súbele volumen de tacatá, mueve tu culito ¡Tacatá! También en el bechito, ¡Tacatá! Romano y esa pieza, ¡Tacatá! Oye, pa' la gente que le gusta el tacatá Ahora digo, ¡ataca, bro! ¡Ataca yo y el mío también! La gente bailando y tú, bla, bla, bla Que se ataca yo, que qué batalla Vete a este muchacho, llegó el tacatá Que a todos les gusta, ¡ay, mamá! Te veo atacado, bien sofocado Escribiendo cositas, desesperado Inventé una cosa nueva a la house ¡Tacatá, bro! Dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita ¡Tacatá! 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 Mira cómo dice mi ¡Tacatá! ¡Piense la fiesta! ¡Tacatá! La gente bailando el ¡Tacatá! Todo el mundo gritando el ¡Tacatá! Súbele volumen de ¡Tacatá! Mueve tu culito ¡Tacatá! También en el bechito ¡Tacatá! ¡Que piense la fiesta! ¡Tacatá! Ella criticando mi música buena ¿Qué hago con amor para toda la arena? Tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachito, te pasan la pena No jueguen conmigo que yo soy candela Tú sabes que soy el rey de la nena Oye muchachos Tú sabes yo soy candela Tú sabes yo soy el rey de la nena Y que pone las cosas buenas Y ya todo el mundo sabe que lo canta en De La Habana ¡Tacatá! ¡Tacatá! Dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita 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 ¡Tacatá! Mira como dice mi ¡Tacatá! ¡Piense la fiesta! ¡Tacatá! La gente bailando el ¡Tacatá! Todo el mundo gritando el ¡Tacatá! Súbele volumen de ¡Tacatá! Mueve tu culito ¡Tacatá! También el bechito ¡Tacatá! ¡Que piense la fiesta! ¡Tacatá! Sete tacatá que te gusta a ti mami ¡Tacatá! ¡Tacatá! ¡Tacatá bro! ¡Tacatá! ¡Tacatá! ¡Suscríbete!